Afro, Riofro Este es el primer peinado para esos días que no tienes mucho tiempo para hacerte un peinado complicado Lo que haces es enchurcar la parte de arriba de tu pelo Que es normalmente donde el cabello tiende a ser más rebelde Con este peinado mi amiga además de verse súper linda Parece como si tuviera churquitos en todo su cabello Ya que en la parte de abajo tiene sus churcos naturales ya formados Me parece que este peinado se ve súper natural Además por lo fácil y rápido que es te lo podrías hacer todos los días Y lo mejor de todo es que todavía podemos ver la textura y el volumen de este hermoso pelo También podrías poner accesorios como la flor que tiene Me encanta el contraste de su pelo oscuro con la flor blanca Este peinado también es súper fácil de hacer Solamente tienes que tomar pedazos de pelo y asegurarlos en la mitad de tu cabeza con ganchitos Mi amiga tiene muchísimo pelo así que tuve que utilizar bastantes Igual es súper fácil de hacer y muy rápido Lo que queremos hacer es pasar todo el pelo hacia un lado y después hacer mucho volumen Y nosotros lo que hicimos fue hacerle una trenza de cuerda en su mechón o fleco como le digas Y ahí quedó, también le pusimos una flor El tercer peinado es perfecto para una cita o un evento por la noche No tengas que ir arreglada Se ve complicado de hacer pero en realidad es súper fácil Lo único que tienes que hacer es hacerte una cola de caballo Y empezar a tomar secciones de cabello, enrollarlas y asegurarlas arriba de la moña Lo que hicimos nosotros es hacer que todos sus pedacitos se dieran como pétalos de una flor Entonces los enrollamos alrededor de la moña Como puedes ver es súper fácil de hacer, te lo puedes hacer hasta tú misma Y lo mejor de todo es que no toma nada de tiempo Mi amiga tiene muchísimo cabello, no se imaginan Duramos yo creo que menos de 10 minutos Vamos a enchurcar la parte de adelante ya que la tiene muy lisa Esto hará que el peinado se vea mucho más elegante y más lindo Después de haber enchurcado todo el cabello vamos a tomar un poco de laca Para que los churcos nos duren mucho más tiempo Y como el pelo se ve muy largo ahí vamos a asegurarlo con ganchitos Puedes ponerle un accesorio ¡Au! Se me caen los pies ¡Mira mis piecitos! ¡Ay, me está llamando! ¡Ok, no! No, 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 no.